Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Ustedes saben que ya en otros tutoriales hemos enseñado a hacer estas correas. Pero hay muchas personas que me preguntan que por qué no tiene costura. Es un problema de gusto del cliente que nos está encargando este producto. Pero en el caso de este, nos está encargando con costura. Para que quede así. ¿Ven esta costura? Es fina, elegante. Esta es la costura. Ahora vamos a hacerla en esta que ya está hecha. Como ustedes saben que la hemos hecho en otros videos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se cose. Para que quede recta. No crean que la hacemos así, libre. Nosotros nos ayudamos a una guía que se las voy a mostrar cómo va instalada en la máquina. Acompáñame. Esta es una máquina Puff. Esta es una pieza normal, vendría sin la guía. Vamos a ver. Así viene la pieza. Aquí viene con la guía. La guía se pone con un tornillo. Esto lo vamos a sacar. Ven, sería así. Esta también tienen para poner la guía. Aquí se pone la guía. Normalmente estas guías las venden donde venden repuesto para maquinaria. Dejo ser. Estamos trabajando con una máquina Puff. Vamos a poner la guía. Para que nos quede recto. Si no, no nos quedaría recto. No nos quedaría recto. Así que no crean que se hace así a vista. Para que quede rectecita y con calidad la faja. Nosotros usamos una guía. Creo que la mayoría de las fábricas de faja usan una guía para hacer sus correas o sus cintos rápidos y que quede recta la costura. Ven, ya está instalada la guía. Ahora instalamos en nuestra máquina. Le damos la distancia que nosotros querramos. Ya tengo mi máquina lista. Tengo mi guía lista. Tiene que estar firme la guía. No se mueva. Vamos a asciender la máquina. Esperamos que acargue el motor. Primero siempre hay que rematar. Y ahora seguimos. Aquí en la punta, a mí me gusta hacerlo ya manual. Bajo un poco el clutch y voy suave. Voy avanzando suave para que me quede lo más perfecta posible. Yo lo hago así. Yo sé que hay algunos casos que lo hacen a toda velocidad, pero a mí me gusta hacerlo así. Y después vuelvo y agarro mi velocidad. Remado. Y estamos listos. Ya tenemos nuestra faja cocida, lista para poner nuestra guía. Miren. Darle un... A todas las fajas. Amigos, así nos queda la faja. Ya solamente ponemos las hervillas. Ponemos las hervillas. Que es algo que ya ustedes han visto en otros tutoriales. Entonces no lo vamos a hacer ahora. Pero ya usted sabe cómo queda una costura recta. Perfecta. En una faja de cuero. Y acuérdense. Suscríbanse a nuestro canal para que juntos hagamos más productos y técnicas como esta. Cuento contigo.